¡Mátame, amadita! ¡A la bailiña, a la bailiña! Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo Vaya a su recuerdo oír Ni tendrás más amores conmigo Te juro que no volveré Aunque me hagan pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios en mi vida Y lo digo llorando rabia No volveré No pararé A saber que mi llanto ha formado Tu orgullo se olvida del lado Donde yo tu recuerdo gané Y no volveré Porque está lloviendo Vimos nubes que el viento apartó Vimos piedras que siempre chocamos Bota de agua que el sol recibo Borracheras que no terminamos Que el tren de la ausencia me voy Que el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus sueños No volveré No volveré Te lo juro por Dios en mi vida Me lo digo llorando de rabia No volveré No pararé A saber que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido agregado Donde yo tu recuerdo gané No pararé A saber que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido agregado Donde yo tu recuerdo gané Yoré